reto destrampado subir la mayor cantidad de gente a una moto como en este video ahi esta vamos a empezarle eh mira yo me voy a poner aqui eh yo me voy a mover de aqui eh agánchate agánchate ahi esta agánchate échale si se puede si se puede porras porras eh si se puede si se puede si se puede tava ahí amigo ella esta sacando la lengua a la moto que ven cuantos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve si sabe se vamos a meter al décimo al décimo todos se quieren subir a la moto destrampado ¡Diez! ¡Diez de un perro! ¡Aquí vamos! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Eh! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Váilen! 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 ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Eh! 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 ¡Ahíganle los ojos! ¡Adios! ¡Adios míoм! ¡Adios! ¡Mira! ¡Ahí está ahora! ¡Histórico! ¡Ahí está histórico! ¡Enjemos! ¡Rompimos el récord! ¡Fuimos 10 personas! ¡Y un perro! ¡L goods! ¿Cómo te sentiste? Como una Bomba ¡Ah! ¡Algo ver! Bueno, píquenle y suscríbanse Ya pícale Pícale Que le piques Pícale Pícale, pícale Todos no se quieren suscribir Píquenle ya para que me calle Pícale Ah, ya me voy